Responsable de Tribunales de OK Diario, Teresa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, un placer como siempre. Te agradezco mucho que nos dediques estos minutos a estas horas de la noche. ¿Qué te parece el recurso de la Fiscalía? Pues el recurso de la Fiscalía yo creo que no va a tener ningún recorrido judicial, entre otros motivos, porque el juez Llarena ya dictó su autoprocesamiento sin pedir previamente al Ministerio Público que se pronunciase. El juez Llarena explica en su auto que él no considera que hubiese desórdenes o que se pueda procesar a Puigdemont y al resto de los prófugos de la justicia por el delito de desórdenes públicos agravados por un hecho muy sencillo, y es que esa figura jurídica no estaba vigente cuando se cometieron los ilícitos. Por lo tanto, solamente podía procesarle por el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, que no conlleva penas de crearte y sí que podría homologar la malversación por la que estaba procesada en un primer momento a malversación agravada. Y, por lo tanto, la nueva malversación de Pedro Sánchez conlleva penas de inhabilitación de más de 20 años de inhabilitación y penas de prisión de hasta 12 años, que es similar a la de la sedición. Por lo tanto, esto es realmente el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde consideran que sí, que además de procesarle por el delito de malversación, también se podría procesar por el delito de desórdenes públicos agravados. Han recurrido el auto de Llarena, simplemente para hacerle ver que ellos no comparten su criterio, pero el recorrido judicial creo que no va a tener mucho. Oye, Teresa, te robo un minuto más. Aprovecho que te tengo para preguntarte. Decía yo, ya es la tercera vez que lo digo en menos de una hora, no pretendiendo ser gracioso, que no lo consigo nunca, pero diciendo que si siguiera existiendo en España políticos maquiavélicos y con esa diplomacia, medio camino entre la diplomacia vaticana, Fouchet, Aleirand y tal, como el llorado Rubalcaba, otros que fallecieron o desaparecieron mucho antes, como Pío Cabanillas, y alguno más de la transición, pues cualquiera diría que Abascal, con cual señor de las tinieblas, es una metáfora que nadie se enfade, porque no es peyorativa, ha hablado con Pumpido y se ha puesto de acuerdo con él antes de montar todo el pochocho este que han montado, porque un recurso que llevaba 12 o 13 años enterrado, los zamoranos decimos entoñao, los zamoranos no enterramos, pues entoñamos las cosas, enterrado, que era el recurso a la ley del aborto, pues de repente al flamante presidente del Constitucional, el señor Conde Pumpido, el presidente sanchista del Constitucional, le han entrado las prisas y ha convocado un pleno para primeros de febrero. ¿Casualidad? ¿O es que tocaba? Joder, qué cosa más rara, ¿no, Teresa? Así es, y no solamente ha convocado el pleno para primeros de febrero, sino que ha convocado otros más, otro para mediados de febrero y otro para principio de marzo, donde también se van a debatir otras medidas importantes. En el de primeros de febrero, como ya acabas de decir, es el de la ley del aborto que llevaba 12 años ni más ni menos paralizada. En el de mediados de febrero, la ley de la eutanasia. Y el de primeros de marzo, la ley CELA. Es muy sorprendente porque después de tantos años paralizadas, después de que el anterior presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevíja, nos dijera que él se comprometía a llevar ese borrador al pleno, no se llegó a hacer, no llegó a debatirse nunca, ni nunca se ha debatido ese borrador que lleva, como bien acabas de decir, 12 años pendiente, al menos de debatirse, ya no digo de dictarse una sentencia, pero por lo menos que exista un borrador y que se llegue a debatir. Ahora con una mayoría de izquierda que se llega a debatir, no sé si es algo muy positivo para la sociedad. Teresa Gómez, responsable de Tribunales de OK Diario. Muchísimas gracias, como siempre, por participar en Los Indocables. Te envío un abrazo. Un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros.